Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les vamos a mostrar esta increíble herramienta que nos enviaron que va a ser utilizada para el grabado de superficie cilíndrica, cónicas o redonda cuando utilizamos una grabadora láser. Es lo mejor que he visto hasta el momento ya que es 5 en 1 y te vamos a mostrar por qué. Vamos a ver todos los accesorios y cosas que traen para su uso, obviamente cómo se utiliza y todo lo que es capaz de hacer teniendo una de estas maquinitas. Vas a poder crear o ampliar tu negocio de grabado láser haciéndolo mucho más redituable de lo que ya es. Ya que vas a poder grabar anillos, cilindros, esferas, elementos cónicos o cualquier elemento de cualquier forma sin importar su largo o su grosor ya que tiene distintos accesorios para su agarre y soporte. Hace poco le mostramos un video sobre esta grabadora láser Toca L2 de 20 vatios y le mostramos todo lo que es capaz de hacer. Pero hoy vamos a ver qué es lo que podemos agregarle con este accesorio que también nos envió Toca pero se puede utilizar en cualquier otra grabadora láser. En la descripción o en la tarjeta va a estar el enlace por si les interesa ver el video. Lo mejor de este accesorio es que ya viene prácticamente armado y listo para usar. Solo debemos conectar esta ficha en la grabadora y estará listo para comenzar a grabar. Viene con todas las herramientas necesarias para medir, agarrar y cambiar los distintos accesorios que nos van a permitir luego agarrar en forma segura todo lo que tengamos que grabar. Incluso trae las patas para extender la altura de la grabadora para que esté más alta ya que esto debe estar abajo y el láser necesitamos que esté más alto para poder grabar bien la superficie. Para conectar este accesorio es muy simple, nos vamos a la parte frontal donde está el botón de encendido y en la parte interior de la grabadora conectamos esta ficha en donde dice eje Z. Si tienen que usarlo en otra marca de grabadora solamente tienen que mirar las especificaciones a ver en qué parte va a ir colocado. Es necesario que alineemos la herramienta con la estructura para que quede bien paralela el frente con este largo para evitar imperfecciones o que se grave cruzado. Para hacer eso lo podemos hacer a ojo, como decimos, mirando que esté a la misma distancia o encendiendo el láser de posicionamiento en baja potencia movemos el carro del láser y vamos a ver si está bien alineado y bien paralelo. La primera forma de uso que vamos a ver es con el mandril que ella tiene las mordazas incorporadas como si fuese un torno ideal para elementos de menor diámetro o pequeño diámetro donde haciendo girar esta rueda vamos a poder ver cómo se abre y se cierra la mordaza para poder fijar el elemento o la pieza acá y quede firmemente. Acá vamos a poder hacer piezas como por ejemplo este lápiz o del tamaño que permita de esta forma. Antes de comenzar el grabado deben verificar la altura especificada del láser con la pieza a grabar ya que ahí justo tiene un foco y cada marca tiene su especificación de altura. Van a tener que habilitar en el programa que usen, ya sea el Lightburn o el que sean, la opción de grabado rotatorio especificando si usan el mandril o si usan los rodillos giratorios y además colocar los parámetros específicos de esta máquina que cada marca tiene los suyos por el tamaño y el grosor de los cilindros. Eso lo van a ver en el manual, se los pide ahí el programa y lo configuran para no cometer ningún error. También se deben ingresar los datos del diámetro o de la circunferencia del objeto a grabar. Para ello utilizaremos esta especie de cinta que tiene para grabar circunferencia o si no para medir el diámetro con este calibre. Por último configuraremos los parámetros de desplazamiento del láser y la potencia de acuerdo al tipo de grabado que tengamos que hacer. Esto parece complicado verlo así, pero realmente una vez que uno entra a probar y en base también un poco a veces a prueba o error se va viendo que es lo óptimo para el mejor grabado o corte incluso que tengamos que hacer. Y en muy poco tiempo, en un par de horas, ya van a poder estar manejando esto a la perfección porque realmente es muy fácil. Y miren ustedes el nivel de detalle y perfección que hay en el grabado en una superficie tan pequeña y aparte circular. Lo siguiente que vamos a mostrarles son los accesorios para extender el diámetro de la mordaza para poder agarrar objetos de mayor tamaño. En este caso colocaremos esta extensión que se coloca muy, muy fácil y miren todo lo que agranda en el diámetro. Se colocan las tres y queda listo. También tiene otro tipo de accesorio que es esta mordaza de dos niveles. Eso nos permite una variedad de diámetros mayor. El montaje y desmontaje de estas piezas es muy simple. Se aprieta solo aquí y se saca hacia afuera. También ahora vamos a ver lo que creo que es la mejor ventaja de esta máquina respecto a las otras de otras marcas, que es el ajusto del ángulo del cabezal para cuando grabamos objetos cónicos, ya que esto no está horizontal al láser. Pero con esto lo podemos corregir y lo dejamos horizontal. Aflojando desde esta rueda vamos a poder ir viendo los grados de inclinación y logrando que esto quede bien horizontal. Luego con la palanca de nivelación del cabezal láser lo hacemos correr y vemos que esté bien horizontal esto. O si no, con un pequeño nivel de gota colocándolo acá arriba deberíamos ver que esto esté en la posición correcta. Luego volvemos a ajustar y la pieza ya va a quedar ahí. El cabezal puede girar hasta 180 grados para piezas de tamaños particular distintos o si la forma lo requiere. Ahora veremos cómo sujetar aros o anillos que es posible hacerlo con la mordaza ya que quedaría metido adentro. En este caso vamos a usar estos accesorios que se colocan muy fácilmente de la misma forma que se colocaba la extensión de mordaza. Luego ahí podemos poner el anillo y simplemente vamos extendiendo hasta que ya queda perfectamente fijo para realizar el grabado. Esto está muy bueno porque amplía la gama de objetos a poder grabar y también como decía si es para un negocio el grabado de anillos con fechas, nombres o lo que quieran puede ser una buena opción y una buena utilidad para darle a esto. Claro, ya que nos permite personalizar objetos que tienen mucho valor agregado a la hora de la venta. Para grabar esferas también vamos a usar estos accesorios metálicos, estas especies de brazos para sujetarlo de un lado y del otro lado vamos a usar esta especie de ventosa que se coloca con un solo tornillo y se puede ajustar ahí y la pieza ya queda firme para ser grabada. Se puede utilizar en este caso ya que viene Navidad para una decoración de Navidad o para lo que necesiten. Y ya saben, cada vez que cambian de objeto o un objeto nuevo deben medir la circunferencia o el diámetro, configurar los parámetros para que la pieza salga correctamente grabada. Cada uno de estos accesorios para las distintas fijaciones tienen un sistema, como han visto, muy muy fácil para cambiar y hacer todo. Cuando tenemos elementos de gran tamaño que no es posible agarrarlo con la mordaza, vamos a utilizar este otro accesorio que son rodillos giratorios que se colocan muy fácil aquí. Y solo tiene cuatro tornillos para su fijación. Tengan en cuenta que el método de los rodillos sirve solamente para objetos que sean perfectamente cilíndricos sin ningún resalte en su superficie porque si no, no podría girar aquí entre los rodillos. Para el grabado de cilindros más fino o más grueso se puede ajustar la distancia simplemente sacando este tornillo y corriendo el cilindro hacia otro punto. Lo mismo con el otro, se puede cerrar también más hacia adentro para cilindros más chicos. Al usar los rodillos como accesorio deben indicar en el programa que usen para grabar si están usando los rodillos o están usando el mandril. Además, tienen que también configurar el tamaño de los rodillos y de la distancia por giro. Esa información en cada una de las herramientas de los accesorios giratorios se les va a indicar en el manual así que no se preocupen, lo buscan ahí y lo completan en el programa. Ya que si no hacen esto, la imagen le va a salir distorsionada o no va a grabar bien como corresponde a lo que le pidieron. Lo último que tenemos para mostrarles es que cuando tenemos una pieza cilíndrica tomada con la mordaza y es muy larga y necesitamos un punto de apoyo lo podemos hacer con este otro accesorio que lo regulamos en altura y lo podemos poner en la distancia que querramos para que el objeto se apoye en esta parte. De esta forma se mantiene firme cuando está rodando. Si les interesa saber más detalles sobre este excelente accesorio en la descripción del video les vamos a estar dejando el enlace para que entren a la página y puedan interiorizarse de todo. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. No se olviden de suscribirse darle a like y compartan este tipo de video para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y crecer un poquito más cada día. Amigos, será... ¡Hasta que nos veamos! ¡Hasta que nos veamos! ¡Hasta que nos veamos!